Escuchara este, quiero componer un himno corrido a Honduras Ajá Al respecto a los bellezas que tiene Honduras Este es como tipo cumbia Corrido sin la guitarra Lo que pasa es que yo lo tengo que hallar porque te mando a lo tomar Pero es que me gusta mucho el nivel bajar Ahí hay Ahí, ahí es el estilo así, ahí es el bajar Vamos a cantar un peces Son las estrellas representan un sol Levantemos nuestra bandera en alto Rebozan nuestras dudas sin miedo al Señor Levantemos nuestra bandera en alto Rebozan nuestras dudas sin miedo al Señor Cinco países, hermanos de Honduras Cinco países, hermanos de Honduras Cinco países, hermanos de Honduras Ahora viven en paz y amor Nicaragua, Costa Rica y Guatemala El Salvador y Honduras también Nicaragua, Costa Rica y Guatemala El Salvador y Honduras también Tres, hermanos de Honduras La verdad es que realmente no hay Es como tipo cumbia Y la verdad es que realmente no hay En la noche ¡Suscríbete al canal!